Hoy para mí es un día especial, pues saldré por la noche Podré vivir lo que el mundo nos da, cuando el sol ya se esconde Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna Y acariciar y besar a mi amor, como no lo hice nunca ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche Y al despertar ya mi vida sabrá algo que él conoce A ver cómo sigue, que esto es muy fácil Caminaré, aprazado a mi amor, por las calles sin rumbo Descubriré que el amor es mejor, cuando todo está oscuro Y sin hablar, nuestros pasos irán a buscar el acueducto Que se abrirá con mi corazón, cuando ella se acerca conmigo ¡Qué guau! ¡Qué guau! ¡Qué guau como vos! Ya despertar ya mi vida sabrá algo que él conoce ¡La, la, 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 la vida. Olvidaré la tristeza y el mal y las penas del mundo y escucharé los violines cantar en la noche sin rumbo. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. ¿Cómo sigue? Bueno, 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 bueno.